Hola, soy Elena Iguimi, matrona. Trabajo como asesora en salud y mujer para las Naciones Unidas y soy directora de Elena Iguimi LTD, con la que impartimos formación actualizada a nivel global a profesionales sanitarios. Vengo a invitarte a la cuarta edición del Diplomado sobre Gestación, Parto y Nacimiento Humanizado, que imparte la Escuela Renacer de Chile, donde soy docente desde sus inicios. El tema que expongo es sobre la prevención, el diagnóstico y la sutura perenial. La actualización en sutura perenial es esencial para los matrones, para las matronas, de forma que podamos ofrecer unos cuidados a la madre, a la mujer, basados en evidencia científica. Espero que te inscribas al curso y poder vernos en directo el próximo 24 de octubre en la Escuela Renacer. Con cariño, Elena.